Bueno, Nucho, muchas gracias por estar acá en la librería con nosotros para esta breve entrevista. Primera pregunta, importante para nosotros, ¿a qué le adjudicaste el éxito editorial de tu libro, que ha vendido tantos, tantos miles de ejemplares para hacer un libro de filosofía en este momento? Es difícil responder a esta pregunta con certeza, pero la cosa que es seguro es que los temas enfrentados del libro hoy son temas muy escotantes para nuestra sociedad. Y entonces, en todos los países donde he estado, he encontrado un gran interés por la cuestión de la transformación de la universidad y de la escuela en empresa y por la transformación de los estudiantes en clientes de esta empresa. Ebbene, yo pienso que el utilitarismo hoy está invadiendo muchos ámbitos de nuestra vida. Parlavo antes de la escuela y de la universidad, pero también de la concepción de la arte, de la belleza, de los bienes culturales, de los monumentos. Y por lo tanto, el ámbito de la sciencia, la sciencia que va siempre más en la dirección de la sciencia, como diría, la cosiddetta finalización al mercado, a un producto, y no la sciencia de base que no se viene financiada más por los Estados Unidos. Y luego, el utilitarismo ha producido también una revolución copernicana en las relaciones humanas, en nuestras vidas, en la concepción de los relaciones entre la gente. Y bueno, yo en mi libro digo claramente que el posseso uccide el amor. ¿Por qué uccide el amor? C'è esta bellísima frase de Antoine de Saint-Exupéry en su libro Citadel, donde hay este vecchio del deserto que reflete su el amor. Y dice que no es el amor que hace sofrir, es el posseso que hace sofrir. Entonces, también en nuestra concepción del matrimonio de hoy, la idea de que el matrimonio debe ser una forma de propiedad, que es marcada por un anello, por algo que tú metes, por lo que tú me aportes, también en la estupida mención en el contrato de matrimonio de una fidelidad. ¿Cómo pueden dos personas jurar una fidelidad eterna? Es ridículo y es también hipócrita, cuando después sabemos bien que, en fondo, cuando se hacen las indaginas, se descubren que la fidelidad no es una cosa realmente respetada en las copias, y que, entonces, es una imposición artificial. Ebbene, la cosa interesante es que el amor es una de las manifestaciones más bellas de la gratuidad. ¿Qué significa? Yo te amo, no porque tú me debas algo, pero porque yo necesito de dar ti lo que provo por ti, el mi amor. Y el vero amor, ¿qué es? Es el encuentro entre dos personas que gratuitamente se dan. No, sin preguntar nada en cambio al otro. Esta es una idea que hoy, en una sociedad donde es el posseso que cuenta, es muy difícil. Pue, hay una serie de reflexiones que podríamos hacer en el debate que en este momento hay en Italia, sobre la civilización humana, donde hay un grupo de talibanes que hablan de la familia natural, como si la familia natural fuera algo realmente natural, como si fuera natural solo una familia donde hay un padre, una madre y un hijo, y que no se pueden ser otros modos de familia, un padre, un padre y un hijo, dos dones y un hijo, esta manera de ver las cosas es completamente equivocada y nos hace entender como siempre usamos a propósito el termine natura. Cuando alguien dice que esto es contra natura, Montaigne, en una página bellísima de Yesé, dice, atténsione, vos dovete diffidare dalle personas que dicen que esto es contra natura, porque siempre nos atribuimos a la natura las nuestras reglas morales, entonces lo que a nosotros moralmente nos parece giusto nos parece natural, y entonces lo hacemos a la natura para dar más fuerza a nuestra visión morales, pero es un error terrible porque nos cambamos la nuestra cultura, los nuestros principios con la natura, la natura es otra cosa. Sí, y finalmente una pregunta que nace también de un concepto que trabajaste en tu libro, que es la búsqueda constante del saber. La sabiduría se confunde con la verdad? Allora, la questione è molto importante perché anche lì il sapere non è conquista della verità, il sapere non è possesso della verità, il sapere è ricerca della verità. Perché? Perché quando tu dici ecco la verità, io l'ho trovata e tu chiudi la verità nella tua mano, tu uccidi la verità. Quindi il vero sapere non sta nel possesso della verità, ma nella ricerca della verità. Del resto Platone lo aveva spiegato molto bene nel simposio, quando ci spiega che in fondo esistono due tipi di realtà, di persone che non cercano la verità. Gli dèi non cercano la verità, la verità, le divinità non la cercano. Perché? Non la cercano perché gli dèi la posseggono. E poi gli ignoranti che non cercano la verità perché credono di possederla, perché si fermano alla prima verità. Al centro tra gli dèi che non cercano la verità e gli ignoranti che non cercano la verità, c'è il filosofo. E il filosofo sa che tutta la sua vita sarà una ricerca della verità senza mai possederla. Quindi la sapienza, anche in questo caso, non è possesso della verità, ma ricerca della verità. E esiste talverdad? Il problema è che la verità non esiste nel senso, come dire, di una verità valida una volta per tutte. Esistono tante verità relative che quando noi le conquistiamo si aprono ad altre verità. È un po' come le matriosche russe, con un gioco infinito. Tu hai una matriosca, la apri, ce n'è un'altra, la apri, ce n'è un'altra, la apri, ce n'è un'altra. In un processo infinito. Quindi, quando tu mi chiedi, esiste la verità? Se esiste una matriosca che tu non puoi più aprire, io ti dico, non esiste. Ma la verità esiste in quanto, come dire, approssimazione, in quanto ricerca, in quanto stimolo a muoverti e a percorrere un cammino. Perfetto. Grazie a voi e a questa bellissima libreria che è un esempio di come una libreria indipendente possa fare cultura, fuori dai circuiti commerciali che oggi hanno trasformato le librerie in supermercati. Grazie a voi.